Hay que hablar de bastantes cosas el día de hoy, y es que la comunidad ha puesto el grito en el cielo y con la comunidad me refiero a sobre todo gente que se dedica a liquear información, a traer información, insisto, que es un poco dudosa, que recoger esta info de aquí, de esta persona ha dicho esto y tal. Algunos fans y algunas de estas personas se han alterado hoy un poco al ver que en la última publicación de Black Clover Mobile, lo cual a priori parecía algo interesante y parecía algo bueno, faltaba un elemento que había estado en absolutamente todas las publicaciones hasta el momento, y es un hashtag. Y por ese hashtag se ha liado la que se ha liado, y es que de la última publicación de Black Clover Mobile, que para mí había sido una muy buena noticia, obviamente, del día de hoy, había desaparecido el hashtag de Black Clover Mobile 2022. Esto es algo que obviamente es para preocuparse, no lo vamos a negar. En lo que vendría a ser la reproducción de vídeo, en lo que vendría a ser la línea de reproducción, vais a tener divididos seguramente los segmentos de este vídeo, porque voy a hablar de bastantes cosas. Vamos a hablar de información oficial, vamos a hablar de por qué la gente se ha puesto muy tensa, y vamos a hablar también de tanto el mejor escenario que esto podría significar, como también el peor escenario que podría significar esto. Así que, espero que os guste el vídeo, como siempre, este tipo de información requiere, pues bueno, bastante curro, la verdad, que si bastantes traducciones, que si hablar con este, que si hablar con este otro, de verdad que agradecería muchísimo que compartieseis el vídeo. Y en particular, especial, bueno, especial gracias, tanto a Kaku como a Gancho, que de verdad, que ayudan un montón en esto. Kaku que siempre saca un montón de información, que hoy estaba un poco nervioso, he estado hablando con él de forma privada, y hemos llegado a, pues básicamente la misma conclusión, que como creadores y como personas que estamos apoyando este proyecto, creemos que tenemos que ayudar y hipear también al proyecto y ayudar a los fans, para que esto no decaiga, por mucho que incluso pueda haber malas noticias, para que esto no decaiga, porque pinta muy bien Black Clover Mobile, y yo lo voy a dar todo por Black Clover Mobile, porque de verdad que tengo muchas esperanzas en este juego. Ya os lo he dicho, la serie me ha encantado, y espero de corazón que el juego salga increíble, y es lo que espero, es lo que espero y es lo que creo. Porque hasta el momento todo lo que han enseñado es realmente increíble, e incluso, que lo habréis visto en el título, si el juego se retrasa, yo voy a estar ahí, el primero, para apoyarlo, porque estoy seguro de que será por una buena causa. Y también de nuevo gracias a Gancho, que consigo un montón de información por ahí, si me acuerdo, que no lo recuerdo, no lo sé si lo voy a hacer, os dejaré sus redes sociales en la descripción, tanto las de Kaku como las de Gancho, que consiguen un montón de información, mucho más que yo, y que de hecho me la hacen llegar. Así que, de verdad, muchas gracias a los dos, vamos a hablar de esto, y vamos a ver por qué la gente se ha puesto tan nerviosa el día de hoy, que tienen razón, en cierto modo. Y es que como estaréis viendo por aquí, de lo que podría ser algo, bueno, algo bueno, algo que nos estaban enseñando extra, más de información, más marketing, más, bueno, más cositas sobre el juego al final, nos estaban enseñando un fragmento de la cinemática número 6, que en este caso se basaba en la pelea de Asta contra Mars, en lo que sería el primer calabozo al que iban, la primera mazmorra, no me acuerdo cómo se llamaban, si no recuerdo mal, era la primera mazmorra, ¿no? Básicamente donde Asta consigue la espada al verga demonios, creo que se llamaba también, que me hace gracia porque cuando dices al verga, pues dices verga, me hace gracia porque así soy, una persona adulta. Y como estamos viendo por ahí, pues tenemos tanto a Mimosa como a Noel en un segundo plano, y Asta, pues bueno, defendiéndolas, ¿no? Bueno, esta pelea es realmente increíble, y, pues bueno, es una publicación lo más normal, recordad que vamos a poder revivir la historia de Black Clover dentro del juego, y que esto es algo bueno para los fans, y, pues bueno, nos han puesto esta pequeña pestaña para hacer un pequeño juego. Oye, ¿sabéis de dónde es esta escena? Comentadnos en los comentarios. Pero, la gente se ha puesto nerviosa, y es que en este caso tenemos el hashtag de Black Clover y de Black Clover Mobile, mientras que en la mayoría de las publicaciones que tenemos dentro de lo que sería el Twitter oficial, en la mayoría, ¿eh? No en todas, pero en la mayoría, tenemos también el hashtag de Black Clover Mobile 2022. De hecho, insisto, en la mayoría de ellas, un hashtag que obviamente nos mantenía bastante hypeados, porque, ¿qué queréis que os diga? Cuanto antes salga el juego, para la mayoría, mejor. Y para mí, que voy a ser, y que quiero ser creador de contenido de Black Clover Mobile, pues cuanto antes, mejor. Y es que lo necesito. Lo he dicho muchas veces. Entonces, quiero ese soplo aire fresco, quiero ese nuevo contenido, para poder centrarme de nuevo en ello, y poder formar una comunidad alrededor de ello. Quedarme con mi comunidad, que jueguen los que quieran jugar a Black Clover Mobile, y, pues bueno, basarme 100% o prácticamente 100% en el contenido que Black Clover Mobile me quiera permitir hacer, ¿no? Así que, esto es algo bueno, ¿no? Que fuese a salir en 2022, y que fuese a cumplir la promesa de que saliese en 2022, pues estaba bastante bien. Pero, como os mencionaba, en esta publicación no está este hashtag, y la gente se ha preocupado. De hecho, es normal. Es normal, porque que quiten el hashtag, significaría que podría no salir en 2022, y de hecho, lo que más ha llamado la atención, es que tanto la cuenta inglesa, como la cuenta japonesa, que aquí estáis viendo los tweets, en los cuales decían que 2022 sería el año de salida de Black Clover Mobile, han quitado estos tweets de su perfil como tal. Es decir, no los han borrado, es importante esto, no los han borrado, esto hay que tenerlo en cuenta, porque podría ser algo determinante. No los han borrado, pero sí que los han desfijado. Y es que Twitter te permite tener una mecánica, que lo voy a poner por aquí, lo voy a poner por mi perfil para que lo veáis. Twitter te permite una mecánica que es para tú fijar un tweet en tu perfil. Es decir, que por mucho que tú tuites, siempre salga de primeras ese tweet, que en este caso yo lo que tengo es el horario de los directos. Yo tengo fijado eso. ¿Qué es lo que ha pasado? Tanto la cuenta global como la cuenta japonesa tenían fijados este tweet. Tweet en el cual decían que Black Clover Mobile saldría en 2022. Pues bien, las dos cuentas han desfijado este tweet. Los han desfijado. No lo han borrado. En las cuentas sigue estando disponible este tweet para que lo podáis ver. Un tweet en el que decían que Black Clover Mobile iba a salir en 2022. ¿Esto significa que no va a salir en 2022? No tiene por qué. No tiene por qué, insisto. Vamos a intentar ponernos en los dos escenarios dentro de muy poquito. Pero el hecho de que lo quiten, el hecho de que en ambas cuentas haya desaparecido esto, la publicación que decían que iba a salir en 2022, no desaparecido. que lo hayan despineado, que lo hayan desfijado, pues obviamente llama la atención. Sin embargo, vamos a ponernos en las dos situaciones que esto podría significar. Una situación lo más optimista posible. Una situación en la cual Black Clover Mobile haya desfijado estos tweets para poner algo mucho más importante. Y es que de hecho, como os voy a poner ahora mismo por pantalla, en la cuenta de Shonen Leaks nos confirman que en la siguiente Weekly Shonen Jump vamos a tener información de Black Clover Mobile. La siguiente Weekly Shonen Jump no sé si es la de esta semana o de la siguiente, porque insisto, según gancho, la siguiente Weekly Shonen Jump es la 46 y aquí en la publicación nos dicen que la información la tendremos en la 47. No sé si es alguna errata, no sé si es algo que se le ha escapado a la persona que ha puesto este tweet, pero en el caso de que tengamos información, pues podría ser algo bastante interesante. Mecánicas como el gameplay, más información de personajes, de mecánicas del juego y también lo más esperado, que es lo que todos queremos, la fecha oficial de salida. Ya sea, insisto, para 2022 o para 2023. Yo quiero que digan cuándo va a salir, si es posible. Esto en muchas ocasiones no es posible, es lo que hay. A veces, sobre todo en este tipo de proyectos que hay tantas cosas, que hay tantos contratos, que esto es algo que comentaremos dentro de muy poquito, que hay tantas partes interesadas y tantas partes que tienen que dar el ok para que todo esto tire para adelante, pues bueno, es difícil dar una fecha de salida exacta. Sin embargo, estaría bastante bien, no lo vamos a negar, estaría increíble. Así que, una de las opciones sería que en esta publicación de la Weekly Shining Jump tengamos una publicación en la cual nos digan la fecha oficial de salida e incluso quizá la salida de la web de Black Clover Mobile, quizá ya con el nuevo nombre implementado o incluido y también, pues bueno, la típica campaña de preregistro. ¿Puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. También puede ocurrir algo que no tenga que ver nada como esto y es que confirmen que el juego vaya a ser retrasado para 2023. ¿Esto sería una mala noticia? Lo sigo diciendo. Para mí, sí, obviamente, es una mala noticia, pero al mismo tiempo es algo bueno y es que que una empresa desarrolladora retrase un proyecto es malo para los fans, obviamente, pero al mismo tiempo es lo mejor que podría pasar porque yo prefiero mil veces que retrasen el juego uno, dos meses a que nos saquen el juego ahora mismo incompleto y mediocre. De momento, todo lo que han enseñado, que han enseñado una barbaridad de contenido, nos da a entender que el juego va a tener una calidad bastante alta. De hecho, me atrevería a decir que posiblemente de las más altas de todo el mercado de juegos de dispositivos móviles. Por lo menos esto, como siempre, bajo mi opinión. Sin embargo, bueno, pueden tener problemas porque todo este tipo de juegos pueden ocurrir con bugs, pueden ocurrir con cosas, pueden ocurrir con cosas que quieran pulir y que no estén al completo como a ellos les gustaría, pues puede ser que por X o por Y el juego se acabe retrasando para poder poner al 100% y poner en un estado de 10 de 10 a todos estos elementos de los cuales os estaba hablando. Así que simplemente teniendo en cuenta esto, yo lo que os quiero pedir como creador de contenido y como persona que también está deseando que este juego salga os pido paciencia y os pido apoyo para tanto estos vídeos como el juego. Que no vayáis ahora a burcharles por Twitter para decir ¡Oh, mentisteis! Dijisteis que salía en 2022 y parece que sale en 2023 porque ni siquiera está confirmado, ni siquiera se sabe si va a salir en 2023 o en 2022 no se sabe. Aún no está confirmado. Supuestamente aún nos quedamos con la fecha de 2022. Eso es lo más importante. Pero incluso si se retrasa vamos a apoyarles, vamos a confiar, vamos a pensar que esto va a salir bien porque de verdad yo confío en que va a salir bien. Ya veremos qué es lo que acaba pasando. Finalmente como os mencionaba Kaku me ha facilitado un poco de información bastante interesante sobre una conversación que en su momento se ha tenido con uno de los desarrolladores a priori de Black Clover Mobile de Big Games Studio. Y es que tenemos varia información aquí la tengo ya traducida que se ve bastante feo la verdad de hecho aquí como veréis se ve normal de hecho si lo pongo a traducir se ve bastante raro. Parece ser que es una contestación de un correo a uno de los insisto desarrolladores. Nos comenta que obviamente no puede dar muchos detalles sobre el juego pero que en general lo que espera de los fans es que confíen en el proyecto en que sigan para adelante y que lo sigan apoyando porque lo más pronto posible porque esto también es algo que les interesa a ellos darán información y sobre todo enseñarán todo lo que los fans estamos esperando. Más allá de esto tenemos más información como estamos viendo por aquí en la cual pues bueno nos comentan bastantes cositas nos hablan de Black Clover nos hablan que el desarrollo está programado para un lanzamiento mundial que esto es lo que ya os he comentado en muchas ocasiones de hecho me voy a mover porque aquí estoy tapando absolutamente todo me voy a mover al otro lado nos comentan eso que el juego está programado para que salga de forma mundial insisto no sería un juego a priori que saldría primero en Japón y que luego seis meses después saldrían global sino que vamos a tener el juego en todos los sitios al mismo tiempo lo cual a mí me parece realmente increíble pero obviamente nos comenta que como el juego aún está en desarrollo no se les está permitido hablar de ciertas cosas y comentar ciertas cosas con lo que sería el fandom por mucho que el fandom esté interesado y que obviamente agradezcan el apoyo porque lo comentan en muchas ocasiones de hecho estáis viendo por aquí hasta entonces os avisaremos por Facebook etcétera hasta entonces agradecemos el interés el apoyo en el juego y obviamente pues bueno están puliendo cosas de hecho por ejemplo imagino que con las anteriores closed beta test los focus group test y demás gente que ha tenido la posibilidad de probar el juego pues les ha dado su feedback y esto ha hecho que bueno el juego tenga que cambiar en ciertos aspectos nos dice que por ejemplo recibieron una opinión en que sistema de combat y la de Zilfaz aún deberían poder mejorarse con lo cual pues bueno están trabajando en ello ¿nos pueden dar más detalles? no no nos pueden dar más detalles no nos pueden decir aún cómo se va a jugar cuál va a ser el gameplay yo espero que esto lo podamos ver en la publicación de la weekly show en Jam que tendremos dentro de muy 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 poquito así que sin más nos dice que bueno que les encantaría darnos más información pero que hay cosas contractuales de las cuales pues bueno no pueden hablar este tipo de contratos con NDA que hacen que bueno no puedas hablar de ciertas cosas sobre el juego porque son cosas privadas y que sería legal obviamente hablar sobre ello así que simplemente nos dice eso que estamos trabajando en un juego que exprese el mejor mundo de Black Clover es decir lo mejor posible el mundo de Black Clover y es que las traducciones de Google Translate pues son de aquella manera y bueno que entienden cuánto esperamos el juego y que esperan no decepcionarnos de hecho por aquí hay un poquito más estamos agradecidos con el apoyo y con la confianza que están dando los fans al juego y que espero de verdad que esto continúe porque hoy parte de la comunidad como siempre la gente impertinente y la gente que es poco tóxica es un poco tóxica es la que siempre llama más la atención al final la mayoría de la gente simplemente pues bueno apoya y tiene ganas de que salga pero bueno hoy he visto un par de comentarios que me han parecido bastante desagradables espero que no se vuelvan a repetir y de verdad que se pueda confiar en este proyecto porque tiene muy buena pinta de verdad yo creo que Black Clover Mobile después de todo lo que ha enseñado después de todo lo que ha mostrado se merece nuestra confianza de verdad se merece nuestra confianza pero vamos muchísimo estamos en las etapas finales de desarrollo el marketing y la close beta test se están preparando paso a paso y es que esto insisto no se puede hacer a la ligera esto está todo programado y se tiene que hacer como se tiene que hacer se tiene que hacer bien así que poco a poco dicen que los entendemos que entienden que los fanáticos estemos interesados por el desarrollo sin embargo pues bueno no pueden hablar de ciertas cosas es lo que hay esta situación está destinada a continuar hasta que se determine que el desarrollo está suficientemente completado es decir hasta que ellos mismos consideren que el juego está perfecto para ser lanzado es algo que tenemos que entender ¿no? se ha estado compitiendo con el objetivo de lanzar el juego en 2022 y el proceso ha contado con el apoyo de muchos fans todos los miembros de Big Game Studios están profundamente agradecidos por ello como siempre agradeciendo en prácticamente cada una de las clases si nos da un poco más de tiempo se darán a conocer más noticias sorprendentes para los fans en un futuro próximo de nuevo hagamos referencia a esa publicación de la Weekly Show en Jump que esperemos que nos dé alguna buena noticia así que nada más nos comentan que hay casos en los que incluso algunos juegos han sido anunciados como tal o han dado fecha de salida 5 o 6 días antes de su salida no conozco ninguno de esos casos pero bueno podría ocurrir así que pues bueno simplemente tenerlo en cuenta no podemos revelar el cronograma lanzamiento pero ya está sigamos atentos que lo entendamos y que sigamos atentos y sin más como final parte de la de la información que se había comentado hoy de la gente que había dicho que al final Black Clover Mobile va a salir en 2023 no sé qué parece ser que parte de las personas y parte de los indicios que daban a entender esto venían de una persona que no tiene a priori ningún tipo de relación con Big Games Studio como estamos viendo por aquí de nuevo no sé hasta qué punto todo esto es verídico como siempre este tipo de información hay que cogerla con pinzas os lo he dicho muchísimas veces pero hay que agradecer también el trabajo como se estaba hablando de Kaku y de muchas otras personas que se dedican a bueno adquirir toda esta información y compartirla con todos nosotros así que de nuevo lo que os pido yo gente es paciencia Black Clover Mobile insisto está demostrando un buen desarrollo está demostrando que el juego va a tener bastante calidad que nos va a dar un muy buen contenido y es algo que simplemente cuestión de tiempo tanto si el juego sale mañana como si el juego sale dentro de tres meses eso no va a cambiar que este proyecto está hecho con muchísimo cariño con muchísimo mimo y se ve desde fuera de verdad que se nota y quien diga que no yo creo que se está intentando autoconvencer o que simplemente quiere molestar confío mucho en Black Clover Mobile os voy a seguir informando absolutamente todo os aconsejaría que os suscribáis al canal es algo que os agradezco muchísimo porque aquí lo vais a tener absolutamente todo de nuevo si me acuerdo tendréis las redes de Kaku y de Gancho en la descripción ya sabéis Gancho que también os trae información de Black Clover Mobile y de otros juguitos en su canal de Youtube y también en su Twitter así que de nuevo nada más ha desaparecido el hashtag de Black Clover Mobile 2022 y esto ha ocurrido ha acontecido en que todo esto ocurra que toda la gente se ponga muy pero que muy nerviosa que sí que han quitado la fijación de esos tweets que decían que salía en 2022 no los han borrado quedémonos con eso quedémonos con eso y pensemos que es algo bueno que es una buena noticia y que tendremos fijado dentro de muy poquito algo bastante más interesante nada más yo por lo pronto me despido por aquí muchas gracias por ver este vídeo espero que te haya gustado si ha sido así no olvides de darle un pedazo doy like suscríbete al canal comparte el vídeo con tus amigos y nos vemos en el próximo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!